Un caso de éxito que nos llena de muchísima esperanza durante esta contingencia sanitaria, una mujer que pasó 23 días en terapia intensiva, superó el COVID-19. Lo particular de esta historia es que la paciente tiene 30 semanas de embarazo. Ella es Yamilet, una mujer de 29 años con 30 semanas de embarazo, que se logró recuperar del COVID-19 en medio de aplausos. Personal médico la dio de alta e informaron que tanto ella como su bebé se encuentran sanos. A través de redes sociales se dio a conocer este caso, que es considerado de éxito para enfermeras, médicos y especialistas en ginecología que la atendieron. Esa es nuestra paciente Yamilet, 23 días en terapia intensiva. De acuerdo al reporte médico, Yamilet ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos de este nosocomio, donde estuvo internada 23 días, de los cuales estuvo intubada 10. La paciente fue trasladada en ambulancia a su hogar, donde recuperará fuerzas para que en próximas semanas ayude a nacer a su bebé. Heidi Castellanos González, Azteca Noticias.